Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y atiende nuestra suplicar, Tú que estás a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros. Solo Tú eres Santo, solo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén.